No me acuerdo, sonrío, como me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría Hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis labios No sigas dormido, que es verdadero No es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro